El Departamento de Justicia está proponiendo cambios de reglas que efectivamente prohibirán las existencias de bump stocks, dispositivos que permiten que las armas semiautomáticas se enciendan como una ametralladora, dijo el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions el viernes. Después del ataque sin sentido en Las Vegas, esta regla propuesta es un paso decisivo en nuestro esfuerzo por reducir la amenaza de la violencia armada que está en consonancia con la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso, dijo Sessions en un comunicado. Sessions ha sido un defensor de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a portar armas. El pistolero Stephen Paddock usó un bump stocks en una masacre en octubre pasado que mató a 58 personas e hirió a cientos de otros en un festival de música en Las Vegas. Las autoridades dijeron que la capacidad de Paddock para disparar cientos de rondas por minuto durante un periodo de 10 minutos desde su suite de hotel de 32 pisos fue un factor importante en el alto conteo de bajas. En febrero, el presidente Donald Trump firmó un memorándum que dirigía al Departamento de Justicia para hacer el cambio reglamentario. Como prometí, hoy el Departamento de Justicia emitirá la regla de prohibir el uso de bump stocks con un periodo de comentarios obligatorio, dijo Trump en Twitter cuando se hizo el anuncio. Vamos a prohibir todos los dispositivos que convierten las armas legales en ametralladoras ilegales. La Asociación Nacional del Rifle, la asociación de armas más poderoso de Estados Unidos, apoyó más regulación de los bump stocks pero no ha apoyado la prohibición de Trump y dijo que antes estaba esperando la publicación del reglamento antes de emitir juicio. El anuncio del Departamento de Justicia viene cuando cientos de miles de estadounidenses se espera que se reúnen a nivel nacional el sábado por leyes de armas más estrictas en marcha por nuestras vidas protestas dirigidas por sobrevivientes de la masacre de la Escuela de Florida, que incendió el debate sobre el acceso de los estadounidenses a las armas. Estudiantes de la Escuela de Parques, Florida, donde 17 estudiantes y personal fueron asesinados el 14 de febrero estarán entre las 500 mil personas que los organizadores dicen que podrían reunirse en la avenida Pensilvania cerca del Capitolio en Washington.